Lelolai, 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 en el Junte Cultural, en el Junte Cultural, de latinoamericanos, de otros pueblos, de hermanos, de su amor fraternal. Aquí todos por igual, aquí todos por igual, demuestra todo lo fino, en este canto en camino, el sentimiento profundo de Chicago para el mundo, nuestro proyecto latino, de Chicago para el mundo, nuestro proyecto latino.